¿Algo que se va a quedar aquí? No fue una cosa que fue del otro mundo, pero la pepita, eso sí, sí, como que duele ese daño, ese daño, sí. No lo estás sintiendo, ahora te lo vas a empezar a sentir mañana, ya. Está caliente. Dije, ay no, me matan a nuna. Yo dije, oh, por eso están ellos manifestando como dijo, le jalaron un pie. En qué momento, se me daña la señal a mí, viene la tarjeta, no graba, y ella se cae. Ya, pero aquí hacen más. No se cae, se desbarató eso y se hundió. Barían ese ching, ay, barían ese ching, ay, si van a barrer ese ching, pongan vaina. Ellos deberían retirarle a esto con un cemento, porque ellos le echaron a esto como si fuera una calzada. Sí, bien, cachay, entonces ellos deberían retirarle un cemento a esto. Sí, bien, cachay, entonces ellos deberían retirarle un cemento a esto. No, pero no va a durar, un hombre no va a durar, eh, hey, 12 horas prendido. ¿Vamos a hacerlo? ¿Cuánto?